El sol, la lluvia, el viento, la cordillera y yo. Eres el lugar y el motivo. No dejaré de extrañarte, aunque vuelva a sonreír. Vivir el presente tal como nosotros soñamos el futuro. Conservar los momentos y sentir los lugares. No persigas a las mariposas. Cuida el jardín para que ellas vengan. Fuimos los primeros en llegar y seguiremos aquí cuando todos se hayan marchado. El sol, la lluvia, el viento, la cordillera y yo. Allá, la lluvia, el viento, la cordillera y movimiento. Gracias.